Desde Ciudad del Vaticano, nos estamos en este momento enfocando a conocer la Plaza de San Pedro. Vamos conociendo la Ciudad del Vaticano, vamos conociendo el interior de los edificios. Todo es aquí prácticamente un museo, un museo de arte sacro. Tienen ahora en sus pantallas lo que es la parte, la ribera hacia arriba de lo que es el río Tiber. Y prácticamente es el puente que comunica Roma con la Ciudad del Vaticano. La ribera del río Tiber y al fondo el museo nacional, el puente, donde inicia la vía hacia la Basílica de San Pedro. Tiber es el río que en este momento estamos viendo. Después de pasar el río Tiber por los puentes que ya compartimos, llegamos a esta vía que nos da el acceso directamente hasta Ciudad del Vaticano. Allá al fondo la Basílica y por supuesto la Plaza de San Pedro. Bienvenidos a Ciudad del Vaticano. Tienen ahora en sus pantallas una vista panorámica de lo que es la Plaza de San Pedro. No obstante es la misma, la ornamentación y las pilastras. Vean la majestuosidad, lo imponente de esta Plaza de San Pedro. Desde el control absoluto de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Entonces veamos pues, esto es una maravilla de la arquitectura. Aquí desde la entrada, desde la puerta principal de la Basílica de San Pedro, una toma de la Plaza de San Pedro. Nos encontramos ya al interior de la Basílica de San Pedro. Esta es una vista panorámica. Nos compartimos aquí, puede ser el interior si usted la quería conocer. Aquí la tiene Basílica de San Pedro. Vea qué preciosidad, vea el arte sacro, vea la imponencia. Justo desde donde se toman las decisiones. Aquí ya desde la cercanía del altar principal, les dejamos esta imagen. Esto es el altar principal de la Basílica de San Pedro. Vean la riqueza arquitectónica, vean la belleza. Este es artesano. San Pablo II. Nos encontramos justo antes de subir a la cúpula. Y pues bueno, desde aquí tenemos esta toma. No nos permite. No nos permite. y con estas imágenes nos despedimos esto fue la ciudad del vaticano muchísimas gracias si usted quiere conocer este lugar solamente programes y agendese un viaje hasta la ciudad de roma y de ahí podrá llegar a la ciudad del vaticano es impresionante mucho arte mucho arte sacro hasta la próxima